...se dijo todo. Yo solamente quería decir lo siguiente, porque ya me olvidé de lo que iba a decir, pero... Primero me ha dado un ataque de locura cuando Macri ganó, pero después reflexioné un poco y pensé, el 48%, casi 49% que sacó Scioli, es un voto consciente, eso es un trabajo que ha hecho el kirchnerismo en las concilias de la gente. Entonces, ese voto es un voto realmente consciente, y no es moco de pavo, 48% teniendo todos los medios hegemónicos en contra y toda la mierda que ya sabemos que le han tirado a Cristina de todos los puines externos e internos, porque acá está desde la Embajada de Estados Unidos hasta los tipos de Clarín, hasta Mañeto, todo el mundo quedando en contra de Cristina. Con respecto al hino arañado, yo quiero decir, diciendo, no estoy de acuerdo con lo que dijo Girotti, que Cristina le dio el aval. Lino Arañado, disculpe, yo sé que a él no le gusta que yo diga malas palabras, entonces como está, es un gran personaje, director de la biblioteca, no voy a decir más palabras, voy a decir que a él no es una mala persona. Porque Cristina no avaló eso. La puso él, a Cristina, en una situación en la que ella no podía decir que no. No es que Cristina avaló eso. Yo reivindico a la 300. Reivindico que fue el mejor gobierno que tuvo la Argentina en sus 200 años de estona. Lo reivindico como una líder mundial que tiene trascendencia internacional. Y la reivindico, y vamos a seguir luchando. Y me parece muy bien que le invitemos a Scioli, porque además acá la gente, el tipo se puso la campaña al hombro, y además acá la gente es tan pelotuda, pero, ay, disculpe, me tomó una mala palabra. Que, por ejemplo, yo me pensaba, como es tan cheta la gente acá, entre un tipo que le falta un brazo, y otro que se presenta como el coso ahí, como se presentaba Macri, la gente por ahí tan pelota que no volvió a la vuelta. Y entonces, yo lo que quiero decir es que Cristina es una queña. Yo confío en ella. No sigamos reuniendo, no sé si acá, donde pueda, o donde sea, pero yo no me quiero dejar de seguir reuniendo y estoy segura que esto se puede revertir y dentro de cuatro años podemos volver al gobierno. ¡Como salen! ¡Como salen! Gracias, Diana. Gracias.